Clothing La ropa El abrigo Co El abrigo Clothing La ropa La blusa Blouse La blusa Clothing La ropa La bolsa Pairs A La bolsa Clothing La ropa La bota La bota La bota Clothing La ropa El calcetín El calcetín Los calcetines Sac S El calcetín Los calcetines Clothing La ropa La camisa La camisa La camisa La camisa Clothing La ropa La camiseta Tessert La camiseta Clothing La ropa La cartera Wallet La cartera Clothing La ropa La chaqueta Jacket La chaqueta Clothing La ropa El cinturón Bath El cinturón Clothing La ropa La corbata Tie La corbata Clothing Clothing La ropa La falda La falda Skirt La falda Clothing La ropa Las gafas Las gafas De sol Sunglasses Las gafas De sol Clothing La ropa Los guantes Clothes Los guantes Clothing Clothing La ropa El impermeable Raincoat El impermeable Clothing La ropa La ropa Blue Blue Jeans Jeans Los Blue Jeans Clothing La ropa Las medias Las medias Clothing Panteose Panteose Stackings Las medias Clothing Clothing La ropa Los pantalones Pants Los pantalones Clothing Clothing La ropa Los pantalones Cortos Shorts Los pantalones Cortos Clothing La ropa La ropa Clothes Clothes La ropa Clothing Clothing La ropa La ropa interior La ropa interior Clothing La ropa interior La ropa interior Clothing Las sandalias Sandals Las sandalias Clothing La ropa El sombrero Hat El sombrero Clothing La ropa El suéter Suéter El suéter Clothing La ropa El traje Soup El traje Clothing La ropa El traje de baño Bedding Suit El traje de baño Clothing La ropa El vestido Dress El vestido Clothing La ropa Los zapatos de tenis Sneakers Los zapatos de tenis Go shopping Ir de compras El almacén Department store El almacén Go shopping Ir de compras La caja Cash register La caja Go shopping Ir de compras El centro comercial Shopping Shopping El centro comercial Go shopping Ir de compras El barra diagonal La cliente Customer El barra diagonal Go shopping Go shopping Go shopping Ir de compras Comprar en línea Topa online Comprar en línea Go shopping Ir de compras Clerk, el barra diagonal la dependiente, go shopping, ir de compras, el dinero, money, el dinero, go shopping, ir de compras, en efectivo, cash, en efectivo, go shopping, ir de compras, gastar, to spend money, gastar, go shopping, ir de compras, hacer juego con, to match with, hacer juego con, go shopping, ir de compras, llevar, to where to take, llevar, go shopping, ir de compras, el mercado, market, el mercado, go shopping, ir de compras, el mercado al aire libre, open air market, go shopping, ir de compras, pagar, toque, pagar, go shopping, ir de compras, un par de zapatos, a pair of shoes, un par de zapatos, go shopping, ir de compras, ir de compras, el precio, 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 el precio La rebaja, go shopping, ir de compras, el regalo, gift, el regalo, go shopping, ir de compras, regatear, to bargain, regatear, go shopping, ir de compras, la tarjeta de crédito, go shopping, ir de compras, la tarjeta de débito, debit card, la tarjeta de débito, go shopping, ir de compras, la tienda, store, la tienda, go shopping, ir de compras, usar, go shopping, ir de compras, el barra diagonal la vendedor a, salesperson, el barra diagonal la vendedor a, go shopping, ir de compras, vender, tosado, vender, colors, los colores, amarillo, yeyo, amarillo, colors, los colores, anaranjado, orange, anaranjado, colors, los colores, azul, blue, azul, azul, colors, los colores, blanco, guite, blanco, colors, los colores, el color, 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 el color, colors, los colores, gris, gray, gris, colors, colors, los colores, los colores, los colores, marrón, color, blanco,青, black, nickel, blue, yellow, golden, purple, bright, separado, purple, purple, korrום, color, colors, purple, myself, I except for it, colores, yellow, purple, color, luz, colors, black, color, shados, los colores, gray, dark, black, negro, rouge, to red light, color, orange, blue, colors, green, Red light, me can't see that again, Yah to see it, rojo, red, rojo, colors, los colores, rosado, pink, rosado, colors, los colores, verde, green, verde, birds, verbos, conducir, tetrad, conducir, birds, verbos, conocer, to know to be acquainted with, conocer, verbs, verbos, dar, to hibe, dar, verbs, verbos, ofrecer, to offer, ofrecer, verbs, verbos, parecer, to seem, parecer, verbs, verbos, saber, to know, to know how, saber, verbs, verbos, traducir, to translate, traducir, adjectives, adjectivos, barato, cheap, barato, adjectives, adjectivos, bueno, adjetivos, 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 adjetivos Adjetivos, caro, expensive, caro, adjetives, adjetivos, corto, sort in length, corto, adjetives, adjetivos, elegante, elegant, elegante, adjetives, adjetivos, hermoso, beautiful, hermoso, adjetives, adjetivos, largo, long, largo, adjetives, adjetivos, loco, crazy, loco, adjetives, adjetivos, nuevo, new, nuevo, adjetives, adjetivos, otro, other, another, otro, adjetives, adjetivos, pobre, por, pobre, adjetives, adjetivos, rico, rich, rico, more words, palabras adicionales, Acabarte y a ENF They'll have just done something Acabarte y a ENF More words Palabras adicionales Palabras adicionales Last night Last night Anoche Anoche More words Palabras adicionales Antes Antes Anoche The day before yesterday Anteayer The day before yesterday La piùveinformazione Dia Longo Algo Ayer Yesterday Saturday, ayer, more words, palabras adicionales, de repente, suddenly, de repente, more words, palabras adicionales, desde, from, desde, more words, palabras adicionales, dos veces, twice, dos veces, more words, palabras adicionales, hasta, until, hasta, more words, palabras adicionales, pasado ad, last past, pasado ad, more words, palabras adicionales, prestar, tolent, tolón, prestar, more words, palabras adicionales, la semana pasada, last week, la semana pasada, more words, palabras adicionales, una vez, once, una vez, more words, palabras adicionales, ya, already, ya, foto novela, foto novela, foto novela, cuánto cuesta, how much does it cost, cuánto cuesta, foto novela, foto novela, demasiado caro, todo expanse, demasiado caro, foto novela, fotonovela, 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 fotono Es una ganga. It's a bargain. Es una ganga. Fotonovell. Fotonovella. Está de moda. It's in style. Está de moda. Fotonovell. Fotonovella. Está de rayas barra diagonal lunares barra diagonal cuadroces de seda. Distripe barra diagonal polkadot en barra diagonal plaid one silk. Esta de rayas barra diagonal lunares barra diagonal cuadroces de seda. Fotonovell. Fotonovella. Fotonovella. Este rojo es de algodón barra diagonal luna. Este rojo es de algodón barra diagonal luna. Fotonovella. 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 ¿Qué bonitos aretes. What beautiful earrings. ¿Qué bonitos aretes. Fotonovella. 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 ¿Qué bonitos aretes. Fotonovella. 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 What size shoe do you wear. 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 What nice clothing. Qué ropa más bonita. Fotonobel. Fotonobela. ¿Qué talla usas barra diagonal llevas? What size do you wear? ¿Qué talla usas barra diagonal llevas? Fotonobel. Fotonobela. Solo compré esto. I only bought this. Solo compré esto. Fotonobel. Fotonobela. Uso barra diagonal llevo talla 4. Iguarra size 4. Uso barra diagonal llevo talla 4. Fotonobel. Fotonovela. Fotonovela. Y ustedes, ¿qué compraron? And you guys, what did you buy? Y ustedes, ¿qué compraron? Fotonovel. Fotonovel. Fotonovela. Fotonovela. Yo calzo 7. Iguarra size 7. Yo calzo 7. Y a DWYa o y dia. Y a beer. Iguarra size 4.